Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el vídeo no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento iniciamos. Toluca avanza por el fichaje de Paulinho, Sporting Lisboa baja sus pretensiones, el Toluca FC podría cerrar pronto la transferencia del delantero del Sporting de Lisboa de Portugal, Paulo Díaz Fernández mejor conocido como Paulinho, pues ante el interés del propio jugador el conjunto Lisboeta está cediendo ante la propuesta escarlata, bajando sus altas pretensiones económicas de inicio. De acuerdo al reporte de Paco Montes de Fox Sports, el Toluca y el Sporting de Lisboa ya tiene un acuerdo por el traspaso del delantero, acordando el pago de 7 millones de dólares, y solo resta por resolver un detalle para oficializar el fichaje del goleador de 31 años. La fuente apunta a que en Portugal el Braga SC se ha metido en la negociación, pues exigen el pago del 30% por la venta de Paulinho al Toluca, sujetos a un acuerdo previo cuando el futbolista fue transferido del Braga al SC Lisboa. El fichaje de Paulinho con Toluca está pausado por esta controversia entre clubes portugueses, misma que el Sporting de Lisboa trata de resolver con un préstamo de uno de sus futbolistas. De cerrarse el trato, Paulinho estaría reportando en el Estado de México este mismo fin de semana, o el lunes de la semana próxima. Toluca está en pretemporada, previo a su debut en la apertura 2024, ante las chivas rayadas del Guadalajara en el Estadio Akron el próximo 6 de julio. Por otro lado, se cae su fichaje. Belmonte frena su llegada a Boca Juniors por las condiciones del club. La venta del mediocampista argentino Tomás Toto Belmonte desde los Diablos Rojos del Toluca hacia Boca Juniors estaría en riesgo, debido a que las condiciones contractuales del conjunto cheneice no convencen del todo al futbolista. De acuerdo a información del periodista César Luis Merlo, el contrato que le ofrece Boca Juniors a Tomás Belmonte no cumpliría con las expectativas del futbolista argentino, que espera una oferta más interesante económicamente. Este es el detalle que tienen completamente estancada la negociación entre los dos clubes, ya que los Diablos Rojos del Toluca y Boca Juniors ya habían llegado a un acuerdo por la venta del 50% de la carta del jugador por 3.5 millones de dólares. Si bien, la negociación Boca-Toluca está avanzada hace varios días que se frenó porque existen diferencias entre el contrato que le ofrece el cheneice y el que desea percibir Tomás Belmonte, informó Merlo. Ahora, falta esperar si desde Boca Juniors buscan mejorar la oferta que le hicieron a Tomás Belmonte en términos económicos, o si tratan de convencerlo de aceptar la condición inicial. El canterano de Lanus llegó como refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca en 2023 y firmó un contrato por cuatro años, por lo que en caso de que se caiga la negociación con Boca, lo más probable será que continúe en el chorizo Power. Ya por último, destapan detalles de la situación médica de Juan Escobar y su posible causa. Juan Escobar, defensor paraguayo de 28 años, causó baja de los Diablos Rojos del Toluca por tres meses luego de que se sometiera a los exámenes médicos correspondientes previos a la pretemporada y arrojará un fallo en el test del electrocardiograma, que podría significar problemas en el corazón. Sin embargo, de acuerdo a información del periodista Carlos Córdoba, por parte del entorno de Juan Escobar le atribuyen esta irregularidad a que el defensor estuvo enfermo de influenza y tuvo que recibir tratamientos de vacunas. Si bien sería esta la causa y no un problema en el corazón, Escobar deberá cumplir con los tres meses de reposo para descartar cualquier tipo de anomalía y poder volver a las canchas con normalidad. De al lado de Juan Escobar, atribuyen que el estudio del corazón que salió mal se debe a una influenza y vacunas, por lo que se haría el reposo determinado y en seis semanas aproximadamente volverán a realizar pruebas médicas. El periodista Carlos Córdoba añadió que las vacunas que recibió Juan Escobar no solo fueron para la influenza, sino también para COVID, por lo que podrá ser algún efecto secundario tras la enfermedad. Por su parte, los Diablos Rojos del Toluca se limitaron a informar que la baja de Juan Escobar por tres meses fue por cuestiones de salud, sin revelar más detalles. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.